La adjudicación de este nuevo proyecto a la planta de Dragados Offshore da la bienvenida a 50Earth como nuevo cliente del negocio y proporciona a esta empresa industrial una importante continuidad en la entrega de proyectos de energía renovable en plataformas. El operador de sistemas de transmisión alemán 50Earth ha adjudicado al consorcio formado por Dragados Offshore y Siemens Energy la construcción de un nuevo sistema de convertidores. Consta de un sistema offshore para la conexión a la red del Mar del Norte, Landwind 3, y un convertidor terrestre. El contrato incluye todos los servicios de ingeniería, la adquisición de los componentes necesarios, así como la construcción, el transporte y la instalación de los sistemas en el mar y la tierra. El importe del acuerdo asciende a unos 2.900 millones de euros. La plataforma offshore se construirá en la planta de Dragados en Puerto Real, mientras que los componentes para la tecnología de alto voltaje para el convertidor serán fabricados en plantas de producción europeas por Siemens Energy. El enlace a la red Landwind 3 conectará un parque eólico marino del Mar del Norte con tierra firme.